Y el por qué Alfon lo pidió porque vio que esa enfermedad no tiene salida, porque lo vivió como un derecho a la vida y porque sintió la necesidad para otras personas que tengan esa posibilidad. Entonces, él nos pidió a todos que sigamos con esto, que lo ayudemos, y un año antes del fallecimiento. Y bueno, acá estoy yo, siguiendo lo que él nos pidió. En sí estamos hablando de ELA, pero a ver que se aplique para otro tipo de enfermedades también, otro tipo de situaciones también. Quizás es difícil de responder, pero escucharás argumentos en contra de una ley de eutanasia. O sea, ¿qué pensás, después de haber vivido la experiencia con tu hermano, sobre muchos de los argumentos, quizás los que más te llaman la atención, no sé, esto va a incentivar la muerte, esto va a hacer que los más vulnerables estén presionados para decidir morir. Bueno, ¿cómo lo ves vos? Yo lo pienso por varios puntos. Lo entiendo y no. Hay muchas veces que cuando leo, trato de no leer principalmente, trato de no leer esos comentarios porque no me estarían, no están ayudando. No son constructivos. Pero cuando he leído algunos, me doy cuenta de que hablan muy por arriba, de que hay mucho mandato, de que juega mucho la religión. Me doy cuenta de que hay muchas personas que hablan sin saber, sin haber vivido una experiencia. Quizás yo hubiera sido una de... Yo no comento esas cosas igual, pero quizás por ahí no saben lo que es vivir eso. Ese tipo, o encarnea así, viva con alguien que vos querés mucho y lo ves sufrir. ¡Gracias!